Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad. Antes de empezar con el video les quiero contar que espero que lo vean todo porque al final les tengo una sorpresa, así que espero que vean todo el video. Esta semana les traigo una video reacción, amo las video reacciones y ustedes me las piden bastante, así que supongo que también. Voy a ver la canción nueva de Chano, La Noche, a decir verdad y no me da vergüenza decirlo, me encanta Tan Biónica, sé todas las canciones, todos los CDs, todo, fui a verlos una vez, una sola porque la segunda vez no pude, me devolieron la plata porque Chano chocó y no hizo los shows de Luna Park. No estoy de acuerdo con las cosas que hacen como persona, pero bueno, la banda me gustaba, así que vamos a ver qué onda este nuevo videoclip, si ustedes no lo vieron vamos entonces a reaccionar juntos, así que vamos con el video. La Noche, parte 1, no, si me dejan con la intriga, no, odio, me enoja que me dejen con la intriga, así como el Señor de los Anillos, que no vi ni la 2 ni la 3 porque vi la 1 y era una trilogía de repente. Ay, Chano es como un por diosero, ¿qué es eso tarot? Mate el gatito, el gatito, ¿qué es ese rayo? Ah, de pobre se convirtió en Chano. Boliches, basta, soy de clip con boliches, hay miles de locaciones. A la chica le gustaban las chicas, apa, así que mucha bola no le da, me parece. ¿Y ahora se convierte en chica? ¿Qué onda? Ah, es ese collar de rayos, que tira los rayos y lo convierte. La corio, la corio, la corio, la corio. ¡Qué oso! Ah, en enano, en enano, se convierte en enano. Ah, no, no, se pone a pelear con los patovicas. Es como a Alice en el Padilla de las Maravillas, como si la chica fuera el conejo y él la está persiguiendo. Ah, pero la chica no está. Ah, se convierte en diferentes cosas y la chica sigue sin estar. El oso me mata. ¿Y ahora se convierte en ella misma? ¿Qué? ¿Ahí termina? El videoclip me copa que cuente una historia, ¿sí? Y como que él persigue a la chica, no se sabe por qué, no lo dicen. Y se va convirtiendo en diferentes como personas, en DJ, en oso, en petiso, en un montón de cosas, para alcanzarla. Es interesante, a ver, yo odio quedarme con la intriga de las cosas, así que eso me molesta, pero en general. No me gusta que haya sido en un boliche. A ver, me parece que hay un montón de lugares donde uno puede filmar el clip. Evidentemente están de moda porque todos filman en un boliche. La canción me gustó, está buena, está buena la canción, me copó. El videoclip es muy interesante, como lo que te muestran, pero como que no te dicen todo. Entonces, como que, bueno, evidentemente habrá que ver la parte 2 para terminar de darle un puntaje general. A este me gustó la canción, lo volveré a escuchar. El videoclip, por ahí lo volveré a ver cuando saqué el 2 para entender un par de cosas. Porque te dejan ahí como con un poquito la intriga. Así que la verdad, si tengo más 5, ¿por qué si tengo más 5? Le descuento un poco por el tema del boliche, porque a mí no me gustan los videoclips en los boliches. O sea, como que ya basta de hacer videoclips en los boliches. Y le descuento un poco porque me dejó con la intriga, un toque, ¿no? Como que me hubiera gustado, como que tengo un desenlace y saber qué pasa. ¿Cuál es la sorpresa? Con mi amiga Chuli. ¡Nos armamos un canal juntos! Estamos muy contentos. Se llama Joli. J de Joel y Lee de Chuli. En base a sus comentarios que nos dejaban en las colaboraciones, que les encantaba, que las divertíamos. Que la pasaban re bien, que hacíamos re buena dupla. Nos armamos un canal. Así que pueden ir a suscribirse y apoyarnos y a ver los videos que hayan en ese canal. Que los vamos a divertir un montón. Hasta acá llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué piensan del video de Chano. Si piensan como yo, si no piensan como yo. Si hubieran otra cosa. Así juntos podemos por ahí entender un poquito más el video. Si saben que se pueden suscribir al canal que me ayudan un montón. Y apretar la campanita. Así les avisa porque YouTube está andando un poco mal. Porque mucha gente me dice, no me aviso que subí videos. Y después ven como tres videos seguidos porque YouTube no les había avisado. ¿Sí? Me pueden seguir en mis redes sociales que aparezco como joelabadok en todas. Sí, que tengan una hermosa semana. Nos vemos la semana que viene. Adiós.